Muy bien, vamos a continuar con más información. Lo decíamos en el inicio que íbamos a estar hablando con el presidente comunal de la localidad de Cirodino en el marco de lo que se dio justamente a conocer en la mañana de hoy de que la localidad tiene circulación comunitaria de COVID-19. Vamos a darle la bienvenida como siempre, Juan Pío Drobeta, presidente comunal. Presidente, como siempre, muchas gracias por atendernos. Hola Mariano, muy buenos días. Muchas gracias a vos por siempre contactarnos y llevar muy buena información de toda la región. Bueno, lamentablemente dieron a conocer en la jornada de hoy de que se confirma la circulación comunitaria en la localidad. Hoy están contando con 140 casos desde el inicio de la pandemia que lamentablemente en estas últimas semanas se incrementó la cantidad de contagios. Bueno Mariano, nosotros venimos trabajando conjuntamente con el personal de salud, con el sanco, con el efector local de manera permanente y te diría, teniendo un acompañamiento minuto a minuto de todas las personas que tienen alguna inquietud o que están infectados o que tienen síntomas. Y ya desde el efector empezamos a hablar estos días, a partir del lunes y martes, que la curva de la localidad, como al tenerlo tan específico y tan el detalle, el seguimiento, nos estábamos dando cuenta que, bueno, evidentemente no te voy a hablar de colapso en el sistema sanitario local, pero sí que están trabajando a full, denodadamente, tanto todo el personal administrativo como los doctores, como las tres ambulancias que tenemos permanentemente en circulación. Bueno, hay que destacar que desde hace dos semanas tenemos guardias médicas las 24 horas en Cerdino, algo que nunca ocurrió, así que tenemos médicos de manera permanente para atender alguna situación que se puede tornar compleja. En virtud de este seguimiento y de tener un incremento bastante importante de los casos, hemos tomado la decisión, conjuntamente con el sanco, con todos los que formamos parte del comité local, y, bueno, de decretar la circulación comunitaria. Como vos lo decías, ya los médicos no, en algunos casos no encontraban nexos epidemiológicos, por lo tanto, se decidió decretar esto, con lo que conlleva también algunas medidas que tienen que ver no tanto a la reducción horaria de los comercios, sino fundamentalmente a la suspensión por 14 días de actividades que entendemos hacen a que haya gente, digamos, aglomerada. Llámese los gimnasios, los bares, los restaurantes. Bueno, gimnasios se cierran por 14 días, como te decía, y los bares y restaurantes, todo por delivery. Peluquería estamos determinando ahora también lo mismo y, bueno, le pedimos comprensión, le pedimos empatía a los vecinos, vecinas de nuestra localidad, para con aquellos que la están pasando mal. Tenemos casos con alguna cierta gravedad. Entonces, bueno, hay que ponerse en el lugar de esa familia, perdón, en el lugar de esas personas que de alguna manera están sufriendo, y nos puede pasar a nosotros. Y para que eso no nos pase, tenemos que tomar estas medidas y tratar de tener ese equilibrio muy complejo que hay que ir haciendo entre económico y salud, seguir estas reglamentaciones. Clarísimo en cuanto a lo que tiene que ver con las restricciones que van a implementar por 14 días a partir de hoy. Tegamos en cuenta algo. Cerodino corresponde al departamento Iriondo. El departamento Iriondo no está incluido dentro de lo que fueron las últimas restricciones para los departamentos Rosario, San Lorenzo, General López, Caseros, entre otros. Y claro, son localidades que, como fue en su momento, semanas atrás, la propia intendente de la ciudad de Cañada de Gómez, que pedía que Cañada sea incluida también para poder llevar adelante en mayores restricciones y contener el crecimiento de casos. Bueno, a partir de ahora, Cerodino se suma con restricciones para los próximos 14 días. ¿Para qué? Para evitar que se siga propagando. Porque, bien lo dice el presidente comunal, llega un momento en el que se desconoce por completo cuál es el inicio del contagio, en dónde se produjo el contagio. Y cuando se desconoce eso, es cuando lamentablemente se tiene que hablar de que hay circulación comunitaria. Bueno, Mariano, vos bien lo estás detallando, ¿no? Fijate vos cómo fue el camino de este maldito virus desde Asia hasta llegar al conurbano bonaerense, expandirse por toda la provincia de Buenos Aires, llegar a los grandes conglomerados urbanos del interior del país. Y nosotros somos pueblos que no formamos parte del Gran Rosario, pero estamos a 40 kilómetros de Rosario, a 30 kilómetros de San Lorenzo. El contacto y la asiduidad que hay de tránsito de personas de nuestra zona con esos grandes conurbanos es permanente, es diaria. Y al vos no poder detectar de dónde viene el contagio, no podés aislar a las personas. A las personas que se entendieron fueron los que provocaron ese contacto como pasaba hasta hace días. Entonces ahora al haber circulación comunitaria, cualquiera te puede estar de alguna manera contagiando, yo te puedo estar contagiando. Entonces, por lo tanto, le pedimos cumplir al máximo todas las restricciones que estamos teniendo. Se sabe que las reuniones familiares están prohibidas en toda la provincia. Por lo tanto, evitar las reuniones en su máxima expresión. Usar el barbijo. Cuando hay un lugar en donde estamos en una oficina, en un lugar cerrado y hay dos personas, ponete el barbijo. En los negocios, obviamente, respetar los protocolos. Si salís a caminar una jornada recreativa, el barbijo lo tenés que usar para caminar. Pero cuando salís a hacer una actividad más intensa, no vayas en grupo, hacelo de manera distanciada, pero ahí podés no utilizar el barbijo porque te demanda un mayor esfuerzo. Todas esas cuestiones que ya las sabemos, pero, a ver, la teoría, como muchas veces nos pasa a nosotros, la sabemos. Hay que llevarla a la práctica y pensar en la empatía de nuestro vecino, de nuestra vecina, que, bueno, que quizás, por no respetar esto, estamos haciendo algo que se puede propagar más rápidamente de lo que está sucediendo ahora. Presidente, ¿van a retomar los controles en los que son los ingresos y egresos de la localidad? No, esas medidas fueron, en algún momento, implementadas por casi todos los municipios y comunas, pero al estar la circulación comunitaria ya no tiene mucho sentido, sino que lo que se hace es los controles en los lugares en donde esta gente, en donde nosotros mismos, podemos estar circulando. Digo, los mismos repartidores que tienen que abastecer a los supermercados, a los kioscos, a una ferretería, a un negocio de piezas de automóviles, bueno, que cumplan todos con el protocolo que para eso están y están todos los protocolos para cada actividad y, bueno, y vamos a tener que estar un tiempo largo, entendemos, entre esta flexibilización y en esta restricción de acuerdo al momento en que nos encontremos, ¿no? Bien, reiteramos entonces medidas que entran en vigencia a partir de hoy. ¿Repetimos cuáles son, presidente? Bueno, a partir de hoy y por 14 días vamos a tener de manera de delivery todo lo que tiene que ver con bares, restaurantes y demás establecimientos que hagan comidas. también déjame recalcar que mucha gente que hace alimentos y que de alguna manera se vio porque ha tenido algún punto de contacto con personas, automáticamente de manera personal sin que el Estado, sin que la policía, sin que nadie le haya dicho nada, se aislaron y cerraron el negocio por determinados días para tratar de evitar eso. Por lo tanto, también hay que decirlo. Pedimos eso, ¿no? Pedimos que nos hagamos cargo cada uno de nosotros en lo que nos toca y tratemos de que esto no se expanda. Dicho esto, también te quería aclarar lo de la peluquería que, bueno, estamos viendo, justamente estamos ahora deliberando si se cierran por 14 días o utilizamos un protocolo restrictivo de una persona a la vez con turnos y después los horarios de los negocios comerciales los mantenemos porque entendemos que al haber más horarios no se aglomera tanta gente. Entonces, bueno, eso lo vamos a seguir manteniendo. Y los gimnasios y todo el tipo de actividades que tienen que ver con lo físico lo vamos a suspender por 14 días y, bueno, viendo si podemos contener de alguna manera esto. Hoy estuvimos dando notas con los encargados del Sango que son ellos un poco los que de alguna manera nos marcan y los que están día a día en el seguimiento permanente de la cuestión sanitaria. Nosotros con la comuna estamos en un seguimiento permanente en lo que tiene que ver con la asistencia de medicamentos, por ahí gente que no tiene vehículos, por ahí gente que porque no pudo trabajar esa semana necesitaba algún alimento. Bueno, estamos la verdad que haciendo un trabajo muy denodado, casi que estamos, no, casi no, estamos dedicando la atención exclusivamente o con mucha participación en porcentaje a lo que tiene que ver la pandemia. Entonces, bueno, entendemos esto de esta manera, la salud es lo prioritario y le pedimos colaboración a toda la comunidad. Presidente, como siempre, muchas gracias y vamos a seguir tratando de llevar información de lo que va ocurriendo día a día y de lo que también desde el Zango, desde la comuna y de lo que es el comité de crisis llevan adelante. Como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por contactarnos. Gracias, un saludo para todos. Juan Pío Drobetta, presidente comunal de la localidad de Cerodino. Bueno, lamentablemente se confirmó lo que tiene que ver con la circulación comunitaria en esta localidad, localidad que cuando se empieza a desconocer la procedencia de donde se produce justamente el contacto, es ahí en donde no queda otra que declarar la circulación comunitaria, donde no se puede conocer de dónde proviene el contagio, ocurre esto y lamentablemente hoy con 140 casos, casos que han ascendido lamentablemente en las últimas semanas en la localidad de Cerodino se tiene que declarar. Restricciones lo decía el presidente comunal a partir de hoy y por 14 días. el presidente de Cerodino de Cerodino de Cerodino